¡Los ojos! 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 Es mi auto ¿Está arriba la vereda? Sí Me dijeron que lo pusiera porque me dijeron que lo... ¡Los ojos! ¡Los ojos! Me dijeron que lo sacara de... ¿Cuándo quedamos? Cuando estabamos hablando con María que le lleve la mochila me dijeron por favor sacalo de ahí que tenemos que... ¿Quién es? Tenían que entrar en un camión y... ¿Está bien? ¡Los ojos! Me dijeron así Dijo que lo pusiera la vereda Y me dijo ponerlo ahí arriba la vereda Ah, no sé Estaba donde estaba Clio ese blanco, re lindo ¡Los ojos! 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 ¡Gracias! No entiendo nada ¿Qué no entendés? No entiendo No entiendo Simulática, no entiendo química ¿Y por qué no vas a bien entenderlo? No entiendo ¿Vos también en la sociedad estabas con un cuento? Ah, ¿es el mismo cuento? No, es el de acá, por ejemplo No tengo dos ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde es química? Prefiero matemática ¿Química? Bueno, esa más o menos ¿Tú? Uno Form Radio ¡Vaya más! ¡Vaya más! Ignacio también, además No, antes Antes ¡Gracias! 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 Está cayendo agua ¿Dónde? Ah, sí, cayó recién ¿No me arreglaron la botella? ¡Bueno, sí! Creo que te van a arreglar ¿Qué? No sé Está como que se noten ya las marcas de Taraflex Cuando termina acá y le era Que antes no se notaba Ha! ¡Dios! Clape o sos relationships Bien, Fermín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hice nada yo? Yo no vendo Sauer-Mann, boludo, yo vendo Aspen ¿Cuál necesitas? ¿Para cuántas frigorías? ¿Necesitas un depósito de agua? Yo Aspen, Sauer-Mann, ya juega ¿No, Matías? Si retiene ahora, me retiro ¿No, Matías, si retiene ahora, me retiro? ¿No, Matías, si retiene ahora, me retiro? ¿Cómo fue el final de infantiles 28-23 o 23-28? ¿Tú viste eso? ¿No, Matías, si me los voy a comer todos? No, Matías, si me los voy a comer todos los días, me retiro, me retiro. No, no, yo no voy a comer todos los días. No, no, no quiero. ¡Bien, Ferbín! ¡Bien, Ferbín! ¡Bien, Joaquín! No sería épico que te apostara porque te llevo las últimas 12 puestas, así que no te voy a apostar nada. Y no soy mala licencia. Estoy diciendo que no la vendo. Hazpen, vendo. No la vendo, Sauermann. Sauermann, estás en el pasado. No lo amizate. No, no. Esa es la licencia del campo. Esa palabra no está en mi vocabulario. No sé lo que significa esa palabra. Una paz y boca. Tranquilo. Te aviso, por si querés pensar muy bien sus futuras pasadas apuestas. Empalada mucho su de estos zapatos. Y es mucho de su leche. Igual cuando hay que empalagar, me acuerdo de cuando usted se entrega de diploma, lo primero se va a comer. ¿Qué? Sí. Luego te comiste el chicle. Sí. Mira, el bravo. Y luego te comiste el chicle. Eso va a quedar para toda la vida. ¿Terminá? ¿Querés que acá? No. ¿Qué pasa? ¿Terminá? No. ¿Por qué? No, no. Estaba en Niep cielo. No, no. Bueno, pero estos son muchas cosas. Quisite a mí o no. ¿Por qué? No, no. No, no. No. No, no, no. No. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. No le pido una sola cosa. Le pide que me sacara que no tenía nada que hacer. Pero... Pensa bien en su forma. Yo no te voy a poder ayudar. Yo no te voy a poder ayudar. ¿A quién le preguntaste? A Folia. ¿Matemática? ¿Química? Sí, ahí está. Las mismas que Ignacio, pero él tiene la línea. Bueno, si ya está. Sí, está verde. ¿Química? Igual es lindo. Yo soy mejor que los demás. Si no, puedes ver a Lili. Lili es química y matemática. Es muy buena. No es cara tampoco. Me teje un poco porque... No, para mí tenés que ir a Lili. Buenísimo. uterばate. Decorando. Decorando. Esperando. är